El increíble cambio de Héctor Herrera. Héctor Herrera, jugador de Loporto y la selección mexicana, sorprendió a todos los seguidores del conjunto luso tras someterse a dos operaciones de cirugía estética. El centrocampista mexicano, que ha sido objetivo de clubes como el Real Madrid este verano, se incorporó a la pretemporada del conjunto luso después de someterse a esas dos intervenciones. En un vídeo subido por el Loporto a sus redes, se ve como el jugador mexicano ha modificado sus orejas y, según apunta, ESPN, también su nariz posiblemente para mejorar su respiración. Estoy muy feliz de volver a Oporto, al equipo, y muy ansioso de volver al trabajo. Un gran abrazo para todos, comentó Herrera en portugués. Cabe recordar que el conjunto luso, actual campeón liguero, se estrenará ante su público el próximo 28 de julio en un partido ante el Newcastle.